Ella ha sacrificado, pues, ¿cómo te diría?, unos 13 años de su vida a llevarme tres días a entrenar, primero a la Almenara, luego al Día Real. Desde los cuatro años fue ella la que habló para que yo empezara a jugar en aquellos campos de tierra con niños de un año más mayores que yo, que me iba a recoger al colegio y me llevaba siempre a entrenar. Me apretaba para que comiera sano, que tú quieres ser futbolista, tienes que mantenerte, tienes que comer bien, tienes que acostarte pronto. Siempre me ha dicho todas las cosas que ella pensaba y mira qué casualidad, que a mí eran las que no me gustaban y ella decía que esas cosas eran malas. Igual otras madres sus castigos eran castigándolos sin ir al fútbol, mi madre sabía que eso me mataría si me hiciera eso. Y yo en ese momento no lo entendía porque era un niño y al final, cuando van pasando los años te das cuenta de la razón que tenía y en eso está un poco mi madre, que siempre ha tenido razón en todo lo que me ha dicho. Me da el cariño necesario para que no se note que no me venga abajo. Mi madre era toro en mi vida cuando era joven. Te puedo decir que sin ella no estaría aquí. Es la razón que estoy aquí hoy, en Valencia, y estoy viviendo mi sueño y es por qué de ella. Agradecerle todo lo que hizo por mí, que sin ella yo no estaría aquí. Verme cada día en Mestalla, eso para mí y para ellos es enorme. La mayor alegría es que me pueda ver en Mestalla jugar y yo creo que para ella también eso le llena después de tantos años juntos luchando. Está claro que la victoria irá para mi madre. Por todo lo que hizo por mí y por todo lo que me dio y bueno, sin duda sería una gran victoria para dedicárselo a mi madre y a todas las madres de todos mis compañeros. Con el partido de hoy, si ganamos, gustaría dedicarle el partido a mi madre y a todas las madres en España y todo el mundo. Te lo puedo decir en una frase, yo todo lo que soy se lo debo a mi madre.